Los faraones persiguen a Israel, ese es nuestro tema de la lección para este domingo 1 de septiembre del año 2024, lección número 1 Iniciamos y estrenamos unidad y material número 1, personajes clave de éxodo a deuteronomio Verdad central, reconocer el favor de Dios sobre su pueblo y elegir obedecerle Versículo clave lo encontramos en éxodo capítulo 2 versículo 23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Que dice si oramos y ponemos en las manos del Señor este programa Señor y Padre Celestial Gracias porque nos da la oportunidad y el privilegio de estar nuevamente listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra Abre nuestra mente Señor por favor, nuestro corazón, nuestro entendimiento Y revela estos tesoros, estos manjares Señor, estas perlas preciosas a nosotros Y que transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar En el nombre de Jesús, Amén Esta lección, mis amados hermanos y hermanas podemos leerla y estudiarla en éxodo capítulo 1 Todo el capítulo y hasta el capítulo 2 versículo 25 Ahí está el fundamento de esta lección número 1 Y vamos a estar viendo los personajes del éxodo a Deuteronomio Pero los que ya me conocen pues saben de que nosotros somos más pragmáticos que teóricos Entonces quisiera que meditáramos un momento acerca de esta persecución Aquí dice que los farabones son los que persiguieron a Israel Pero acá vamos a colocarle quienes son los que en la actualidad Quienes son los personajes que en la actualidad están persiguiendo No vamos a decir a Israel sino a la iglesia Y usted me va a ayudar Aquí vemos que Dios escogió a un varón Desde el vientre de su madre para que fuera el libertador de Israel Porque eso quiere decir éxodo Salida del pueblo de Israel de Egipto Cuando hablamos de Egipto Nos estamos refiriendo ahora en la actualidad Espiritualmente a la influencia mundanal, al mundo Y los farabones están donde? En el mundo Y vemos como literalmente la iglesia está siendo perseguida En esos gobiernos que son enemigos del evangelio Enemigos del cristianismo prácticamente Son gobiernos subversivos Son gobiernos apáticos Son gobiernos que prácticamente no ejercen O no permiten que se ejerza la democracia En sus territorios Pero esto también ya lo hemos escuchado Como estos gobiernos persiguen O la persecución de la iglesia en la ventana 1040 Ahí tenemos los países que más persiguen A los cristianos evangélicos Pero yo le hago una pregunta ahora a usted ¿Qué clase de persecuciones cree usted que tiene hoy la iglesia? Mire, vamos a reconocer estas persecuciones Pero más que reconocer y a identificar estas persecuciones Vamos a reconocer el favor de Dios Sobre ustedes, sobre mí, sobre nosotros, sobre la iglesia Y cuando usted y yo reconozcamos Mire que tenemos la gracia y el favor de Dios Vamos a elegir obedecer su palabra Esa es la clave Esa es la verdad central de esta lección De nada nos sirve, mis amados hermanos Tener este conocimiento teórico De cómo el faraón persiguió Y esclavizó al pueblo de Israel Si usted y yo estamos esclavizados hoy en día Mire, tenemos muchos vicios Que se pueden identificar con muchos nombres Hay mucha gente que tiene el vicio De hablar mal de otro Está esclavo, mire, de la crítica O son esclavos, o somos esclavos de la crítica El faraón, mire, nos tiene esclavizados con la crítica Con la murmuración, con el chisme Conoce usted personas chismosas Conoce usted personas criticonas, mordoradoras Vio a esa persona hoy por la mañana en el espejo La palabra del Señor dice que Antes de verle la pajita que tiene nuestro hermano en su ojo Nos, mire, tratemos o tratemos de quitarnos O de ver la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo ¿Qué le parece? Entonces identifiquemos los faraones que nos están persiguiendo Hoy en día Y cómo podemos ser Cómo podemos entrar a ese éxodo Nosotros, ahora En la actualidad Hoy en día Tenemos muchos versículos Hermanos Y hermanas Que nos hablan acerca De cómo la iglesia hoy en día está siendo perseguida Número uno ¿Cuáles son los enemigos De la iglesia hoy en día? De un cristiano que quiere agradar a Dios ¿Cuáles son esos faraones que nos están persiguiendo? Número uno La carne Número dos El mundo Número tres El diablo Mire, hasta en el número tres está El diablo Hay mucha gente, mire, que cree que el diablo no los deja ni dormir No, son esas películas, mire, y juegos que estamos viendo ahí en la tarde, noche De los zombies Yo le digo a mi hijo que Trata la manera de no estar viendo esas basuras Y hay veces que le escondemos ahí, mire Los controles Pero él siempre los encuentra Por eso vemos a muchos patojitos eléctricos Miren, muchos patojitos que están viviendo En otro planeta Usted les habla y Y nada Están Tipo zombie Ahora imaginen ustedes esos cristianos Tipo zombie Que Dios nos está hablando Y nos habla, mire Ahora nos está hablando acá Pero hay mucha gente que no está Prestando atención Prestamos atención a otras cosas Prestamos atención a cómo va La cantidad de infectados Por el virus O por La viruela del mono Miren, déjeme decirle que esa es otra persecución disfrazada Miren, de sanidad o de enfermedad Para la iglesia No me dejará usted mentir En estos cuatro años, miren, como muchos templos fueron cerrados Y el mismo gobierno Y el mismo estado Le está prohibiendo, miren, la gente reunirse Así como faraón Así como el gobierno del faraón Le ordenó Aquellas parteras, miren Aquellas comadronas Que atendían A las mujeres hebreas O israelitas O del pueblo de Israel Que estaban temiendo a sus hijos El faraón les había dicho A las comadronas A las parteras Si es varón Hay que estirarle el buche de una vez Hay que matarlos Pero Las parteras Dice que temieron a Dios Es algo que hace falta Hoy en día Iglesia El temor de Dios Mire Rehusaron obedecer la orden del faraón Y en cambio Salvaron la vida de los bebés Israelitas Éxodo 1 17 al 22 Él las obligó a explicar Por qué no cumplieron la orden Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Será que hay iglesias Que obedecieron al gobierno De cerrar los templos? ¿Será que Nos hace falta más De lo que tenían Estas parteras Para desobedecer a los hombres Y obedecer a Dios? Porque la palabra del Señor Dice que no tenemos Que dejar de congregarnos Aunque así Mire El gobierno Nos diga Que cerremos las iglesias Los templos Los templos Pueden cerrar Pero las iglesias No Un tipo de persecución Mis amados hermanos Y por ahí viene Mire La viruela del mono Por ahí viene el mono Y según dicen Que quieren hacer lo mismo Mire Hay muchas iglesias Y muchos cristianos Que todavía se quedaron En modo Pandemia anterior En bicho anterior Ahí están todavía Están mire Comiendo basura Porque hay mucha gente Mis amados hermanos Que dicen Que son predicadores Que dicen Que son siervos de Dios Pero en realidad Van detrás Mire De las migajas De Nahamán Como lo hizo Giesi Si usted ve Un canal En esta plataforma De un varón Que predica Que Dios lo usa Pero ahí ve Usted publicidad Usted ya sabe Que esta persona Va detrás Mire De los vestidos Lujosos De la plata Del oro De Nahamán En cambio Acá En este canal En nuestro canal Mire Es un canal Que nació Desde el corazón De Dios Hace cuatro años Pero usted No va a ver acá Un anuncio Los hemos quitado Hemos quitado Los anuncios La publicidad Porque no nos interesa Que Nahamán Mire Nos esté regalando Nada Dios es el que bendice Y nos ha bendecido Muy bien En medio de la crisis Dios ha tenido Cuidado Dios ha tenido cuidado De nosotros O vamos a hacer Lo que hicieron Las parteras Oiga lo que pasó Con las parteras Confían Dieron un informe Falso al faraón Confiando en su experiencia De parteras Engañaron al faraón Y frustraron Su plan Dios Escogió a Cifra Y a Fua Como sus instrumentos De liberación Como resultado El pueblo Se multiplicó Y se fortaleció En gran manera Escucha el versículo 20 Del capítulo 1 De Éxodo Dios bendijo A las parteras Y prosperó Sus familias Vean Lo que Dios hace Con aquellos Que tenemos El temor De Dios Respetamos A Dios Mire Si los Los gobiernos Nuestros gobernantes Nos están Colocando A desobedecer Y a desagradar A Dios Con sus leyes Tenemos Usted y yo Mire que tener Ese temor De Dios Y respeto A Dios Primeramente Antes Que a los hombres Pero tenemos También Mis amados Hermanos Otro faraón Que nos persigue Hoy en la actualidad Sabe como se llama Es La carne Nuestra propia carne El apóstol Pablo Decía Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Mire la carne La tenemos Que crucificar Pero no Cada ocho días No todos Los domingos Cuando estamos En la iglesia Y de lunes A sábado La carne Anda Mire saltando Y brincando No Vea usted Lo que dice Galatas 5 19 Y 21 Al 21 Si estamos Mis amados Hermanos Experimentando Todo esto Es porque El faraón De la carne Está Mire Esclavizándonos Ahora bien Las obras De la carne Son evidentes Se pueden ver Mire Sin lente Sin lupa No están Encriptados Están a la luz Del día Los cuales son Inmoralidad Que es inmoralidad Si usted Está casado O casada Porque tiene Que estar viendo Pornografía O estar viendo A su compañera O a su vecina Con ojos Libidinosos O usted Hermana Que tiene Su esposo Porque va a estar Viendo a su compañero De trabajo O de jefe O al vecino Mire Con ojos Libidinosos Con ojos De sati Como le pasó Allá A José La esposa De potifar Sati Mire Miraba a José Todos los días Con ojos Libidinosos Porque El esposo Ya no tenía Tiempo También De atenderla Así que esposos Y esposas Mire Atendamos Nuestra tienda Para no caer En la inmoralidad Que es eso De estarle Mandando mensajitos Ahí Corazoncitos Florecitas Pajaritos A su compañero O compañera Envíeselos A su esposo O a su esposa Mire Impurezas Pensamientos Mis amados hermanos Que a Dios No le agradan Esclavizados Por el faraón De la carne La sensualidad Si usted Si usted Mi hermana Se viste Mire Sensual Hágalo Para su marido Para su esposo Porque va a salir usted Con vestiditos Pegados A la calle Porque no se pone Porque no se pone Esas minifaldas O esos vestiditos Pegados O esos tacones En la casa Cuando está su marido Ahí Porque va a llegar Sensual A la iglesia Mire Para Quitarle La bendición A los jóvenes A los jóvenes Mire Que no quieren Orar Ni ayunar La carne Se vence Mis amados hermanos Con ayuno Si usted Le da Mire Comidita A la carne Se va A crecer Se va A fortalecer Ya no vivo Yo Dice el apóstol Pablo Sino que Cristo Vive en mí O sea Ya no voy A obedecer Al faraón De la carne Pero seamos Sinceros Si no oramos Si nos desconectamos De Dios Hermanos De su palabra De la oración Del ayuno De esa búsqueda Angustiosa Mire Por la madrugada Entonces Volvemos a caer En la esclavitud Del faraón De la carne Idolatría Mire Todas las obras Que son evidentes De este faraón Que se llama La carne Idolatría Si Dios No ocupa El primer lugar En nuestra vida Mis amados hermanos Estamos Cometiendo Idolatría El pecado De la idolatría El faraón De la carne Y de la idolatría Nos tienen Esclavizados Miren mucha gente Que la idolatría Que tienen Es el amor Al dinero Aman más El dinero Que a Dios Que le parece Todo lo que ocupa El primer lugar Que le pertenece A Dios Es idolatría Es idolatría Hechicería Enemistades Mire Los predicadores Que predicamos La verdad Nos echamos De enemigos Gratis A un montón De cristianos Carnales De cristianos Que viven En la carne No les gusta Escuchar La verdad Enemistades Mire Por terrenos Por herencias Pleitos Conoce usted Cristianos Pleitistas O pleitistas En las iglesias En la iglesia La presidenta Del concilio Está peleando Con el presidente De los jóvenes Que no le quiere Dar la cuota Los diáconos Peleando Con el pastor Los jóvenes Peleando Con los hijos Del pastor Celos Conoce usted Ahí están Los celos Ahí están Mire Las envidias La rivalidad De la disensión De los sectarismos En las iglesias Se ha visto Mire Cómo se forman Los grupitos Los grupitos Sectarios Es que aquel No piensa Como nosotros Saquémoslo Del grupo De whatsapp Las envidias Las borracheras Será que hay cristianos Que todavía Se echan Sus tragitos Si hermanos Si es que La biblia Dice De que hay Que una copa No es problema El apóstol Pablo Le recetó Mire A Timoteo Que se tomara Una copita De vino Por sus problemas Estomacales El problema Es de que ahora Las copas Son más grandes Parecen vasos Entonces El hermanito Termina Ebrio Borrachito Las orjillas Y cosas Semejantes Contra las cuales Os advierto Como ya Os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios El faraón De la carne Te tiene esclavizado Mi hermano Mi hermana Porque todavía Sois carnales Primera Corintios 3.3 Pues habiendo Celos y contiendas Entre vosotros No sois carnales Y andáis Como los hombres De Egipto Celos y contiendas Mire La mujer Peleando con el hombre Porque no le da dinero Y el hombre Peleando con la mujer Porque le falta el respeto Y no le obedece Y es caprichuda Y allá están los pleitos Romanos 7.5 Porque mientras Estábamos en la carne Las pasiones Pecaminosas Despertadas Por la ley Actuaban En los miembros De nuestro cuerpo A fin de llevar Fruto Para la muerte Mire Si vivimos en la carne Vamos A morir Al propósito Que Dios Tiene para nosotros Efesios 2.3 Entre los cuales También Todos nosotros En otro tiempo Vivíamos En las pasiones De nuestra carne Satisfaciendo Los deseos De la carne Y de la mente Y éramos Por naturaleza Hijo De ira Hay gente Mire que se enoja Con cualquier cosita En cierta oportunidad Un hermano Llegó su carro Nuevo Al templo A la escuela Dominical Y como hay Hay niños Traviesos Siempre Le rayaron Su carro Y entonces El hermano Se enojó Y quería demandar Mire al papá De este niño Que con su inocencia Le rayó El carro Que le parece Si a usted No le gusta O se enoja Porque se le raye Su carro Mi amado hermano Porque lo lleva Al culto No lo saque De su casa Váyase en bicicleta Váyase caminando Váyase en tutut O en urbana O en bus O en camión O en burro Deje su carrito Guardadito ahí Ya que esa es Su idolatría Ese es lo que Usted está Idolatrando Y a Dios No le gusta Que otras cosas Materiales Como le pasó A la esposa De Lot Ocupen El primer lugar En nuestros corazones Ahí está Mis amados hermanos Ahí está Mire El faraón De la carne Pero también Está el faraón Del diablo La palabra del Señor Dice que el diablo Anda como león rugiente Buscando A quien Devorar Cuando usted y yo Nos descuidamos De la oración De la búsqueda Mire Angustiosa De la presencia De Dios Por la madrugada Ya no leemos La Biblia Estamos más En el teléfono Viendo bobadas En el celular En la televisión En la computadora Entonces El diablo Mire Se aprovecha Dice que el que no ayuna El diablo Se lo desayuna Pero también Tenemos Mis amados hermanos Ahí con el diablo La palabra del Señor Dice que tenemos Que Someternos A Dios Resistir Al diablo Y el diablo Huirá De nosotros No hay que andarlo Reprendiendo Solo sometámonos A Dios Digámosle Señor Yo te quiero Agradar En mis pensamientos Con mis palabras Y con mis acciones Ayúdame A consagrarme A ti Consagrar mis ojos Consagrar mi Mi boca Mi lengua Mis manos Mis oídos Que ya no estén Escuchando música Del recuerdo Música De los tigres Ni de los leones Pero también Tenemos Mis amados hermanos El faraón Del mundo Vean lo que dice Primera carta De Juan Dos dieciséis Porque todo lo que hay En el mundo Las pasiones De la carne Mira Están relacionados Estos tres faraones Están relacionados La pasión De la carne Ahí tenemos En que se deleita La carne Ya lo vimos Ahí está Miren Moralidad Impureza Sensualidad Hay toda esa lista Que nos habla Galatas 5 19 al 21 Porque todo lo que hay En el mundo La pasión La pasión De la carne La pasión De los ojos Vea usted Ahí está llena Mire La El cine Pero en las iglesias Tres peloncitos Y la arrogancia De la vida No provienen Del padre Sino Del mundo Conoce usted Cristianos Orgullosos Se compraron Un sucarrito De segunda No digamos Nuevo Orgullosos Mire con el tanque Vacío Pero orgullosos No tienen Ni para echarle gasolina Porque se compraron Un carro Con un motor Grande Ya no pueden Dar ni ofenda Ni ayudar Ahí en la construcción Pero orgullosos Pero orgullosos Solo con Mire Una bicicleta Nueva Solo con que tengan Un familiar En Estados Unidos Que aquel Está tronándose Los dedos Allá Que no haya Ni como Pagarle el cuarto De mil dólares Porque allá Es en dólares Pero acá El familiar Mire Orgulloso Orgulloso La arrogancia Mis amados hermanos No proviene de Dios Sino Del mundo Pero para terminar Quiero Que miremos Otro Otro faraón Que está persiguiendo A los cristianos Mire Respetamos Y como que Aceptamos Esa persecución Externa De los que estamos Queriendo Agradar a Dios Y vivir Y hacer su voluntad Pero ¿Qué le parece Que la persecución No sea de afuera Sino De adentro ¿Qué le parece La persecución De adentro Nuestros mismos Líderes ¿Qué le parece En vez de ayudar Mire Yo conozco Un pastor Que cuando ve Que tiene un líder Mire Que Dios lo usa En predica Y en enseñanza ¿Sabe qué es lo que hace? Lo saca De la iglesia Porque en ese patio Él es el único Gallo Que canta Ahí en esa cocina Son sus únicos Chicharrones Que truenan ¿Qué le parece? ¿Se recuerda A usted cuando Jesucristo Vino y comenzó Miren su ministerio ¿Quiénes fueron Los que se le opusieron? No se le opusieron Ni lo persiguieron Gente Extraña Gente de afuera No Los líderes Religiosos Los líderes Religiosos Los predíteros Los superintendentes Esos fueron Esos fueron Miren los que se le opusieron Y le hicieron La vida De cuadritos Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Que cerraís A los hombres Del reino De los cielos Les dijo Jesús Mateo 23 13 Al 22 Les dice Sepulcros Blanqueados Insensatos Ciegos ¿Qué le parece? Vosotros ciertamente No entráis Y los que están Entrando No los dejáis Entrar Digo yo conozco Bien de cerquita Una historia De un hijo de pastor Ya el pastor Estaba anciano Y Y prácticamente Ya no le estaba Dando pasto fresco A las ovejas Sino que Dios Comenzó a usar Miren a su hijo Y Este pastor Que era su papá También comenzó A sentirse Celoso Miren Le entró El celo De Saúl Con David Porque como dice El dicho A nadie le gusta Ver ojos galanes En cara ajena Y sabe Que hizo este pastor Que también era El papá De este muchacho Comenzó Miren A no darle Ya Espacio Para que él Diera enseñanzas En la escuela Dominical Y los días Jueves Comenzó Como decimos A cortarle Las alas A taparle El tambo Los cangrejos Guatemaltecos Latinoamericanos No tienen El tambo Cerrado Porque los que Están abajo Cuando ven Que el otro Va para arriba Lo jalan Que le parece Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Que recorreis Mar y tierra Para ser un Prosélito Y cuando llega A hacerlo Le hacéis Hijo De condenación El doble Que vosotros Miren Los faraones Ahora No están Afuera Bueno Si están Afuera Pero también Están Adentro Libres Con autoridad Mis amados Hermanos Que en vez De ayudar Miren En vez De felicitar Y apoyar Esos ministerios Que se están Levantando Lo que están Haciendo Es cortándole La sala Oiga Lo que decían Estos fariseos Que Jesús Les hablaba Peladito Conocimos Nosotros Un varón En una iglesia Que estuvimos Miren Que cuando No le gustaba La predica De un hermano De un líder Lo que hacía Era llamarlo A sesión De diáconos Porque el que anda Chueco Mis amados hermanos En la vida cristiana En cualquier porción De la Biblia Toda vez Que sea Un predicador Miren Que esté dispuesto A predicar La verdad Y no le importe Las dádivas El oro Y la plata De nada Amán Va a tener Enemigos Entonces Este hombre Hubiera tenido A Jesús En sesión De diáconos Permanente Los tres años Miren lo que Jesús les decía Y cuando Llega a hacerlo A seis hijos De condenación Que decís Hay de vosotros Guías ciegos Que decís Si uno jura Por el santuario Eso no es nada Mas se jura Por el oro Del santuario Vea usted Lo que les interesa A los faraones Solo el oro El oro Y el moro Y la plata Si usted Si usted Ha detectado A alguien Que solamente Le interesa La plata Miren Eso es un faraón Es un asalariado No es un pastor Llamado Genuino Por Dios Por Dios Sino que es un asalariado Es un lobo Vestido De piel De oveja Conocimos Miren De cerquita Una historia Que un pastor Estuvo en una iglesia Veinticuatro Veinticinco años Comenzando Miren A abrir La obra Con cuatro Cinco hermanos Dios prosperó Esa obra Y levantó Miren Templo De material Casa Pastoral De dos niveles Comenzó a llegar La gente Y después De veinticuatro Años Miren Le dijeron Ya no te queremos Ya estás viejo Ya estás Arrugadito Canoso Vete Queremos un pastor Nuevo Así como pasó Con el pueblo De israel Que dios Era su rey Pero lo rechazaron Por saúl Así mérito Como pasó Con aquella gente Que rechazaron A jesús Por barrabás Pidieron mejor A barrabás Y ahora Llegó El pastor Nuevo Y sabe Que fue lo primero Que les pidió Un aire acondicionado Que le parece El pastor Anterior Había dejado Su Tiempo Su Recursos Su talento Su masa Gris Y también El dinero No solamente De él Sino que De toda su familia Porque de todo Lo que se construyó La iglesia Aportó Un 40% Y la familia Del pastor Y el pastor Un 60% Pero le pagaron Pero le pagaron Mire sacándolo Pero le pagaron Mire sacándolo A él Y a su familia De la iglesia ¿Qué me parece Cómo estamos Por aquel que lo habita? Por aquel que lo habita? Y quien jura Por el cielo Jura por el trono De Dios Y por aquel Que está sentado En él Mire los fariseos Los libres De aquel entonces Los religiosos Fueron los Faraones Que persiguieron A Jesús ¿Conoce usted Algún caso En la denominación Donde usted Milita Donde los líderes En vez de ayudar Aquel varón Aquel siervo Aquel obrero Mire Le están teniendo Envidia Como pasó Con José José Sus propios hermanos Como Caín Y Abel Como le pasó A Abel Mire Su propio hermano Como le pasó A Aquel que cayó En manos De ladrones Que venía De Sam Que subía De Jerusalén A Samaria Sus mismos Compatriotas No le tendieron La mano Sino que fue Un extranjero Muchas veces Mis amados hermanos Se espera más Y se recibe más De gente Que no es Cristiana Que de los mismos Cristianos La persecución No es nada Nuevo El pueblo De Dios Siempre ha sido Blanco De personas Poderosas Que se niegan A servirle Cuando uno Miren No le dice Amén A todo Entonces ya Se convierte En enemigo En enemigo Un varón Que la diácono Le dijo A su pastor Hermano pastor No es correcto Que usted Les está dando Permiso A la iglesia A los jóvenes A que estén Vendiendo ropa Usada En frente Del templo El domingo Cuando se debería De estar haciendo La escuela dominical Todos juntos Eso bastó Para que este pastor Mire Le cerrara Las puertas A este líder Que le parece Pero usted Y hoy Miren como Nuestros antepasados Que estuvieron Dispuestos A un incluso A ofrendar Su vida Su propia vida No nos importa Si nos cierran Las puertas Del templo O ya no nos dan Oportunidad Para dar La palabra Aquí están Estos medios De comunicación Y si usted No lo sabía De todo Lo que le he Estado hablando Estas historias Miren de cerquita Que hemos estado Nosotros conociendo Las hemos experimentado También Por eso es que Estamos ahora acá Y el diablo No nos va a callar No nos va A cerrar Las puertas Porque cuando Dios abre Nadie Puede cerrar Le guste Al diablo No le guste Nosotros vamos A seguir dando Esta palabra Mire que Liberta Y que trae Bendición Restauración Fortaleza Consuelo Sanidad Y salvación Al perdido Pero Dios Nunca deja A su pueblo Solo Escuchó Las oraciones De los israelitas Y él Escucha Nuestras oraciones Librándonos De la esclavitud Del pecado Si usted Tiene algún Vicio Aún siendo Líder Cristiano Evangelico Desempeñando Privilegios En la iglesia Mire yo le digo Sometámonos Pues a Dios Resistir al diablo Y él huirá De nosotros Un ayuno A la semana Dos ayunos A la semana Mire no solamente Le van a servir Para desintoxicarle Su alma Su mente Su corazón Su espíritu Sino que también Su cuerpo Usted va a vivir Más Y va a vivir Mejor Eso se lo aseguro Por experiencia Propia Dios No nos Abandona Cuando él Ve la postura De nuestro corazón Y ve que Tenemos ese Temor Ese respeto A su palabra A su voz Ese deseo De agradarle Aún en nuestros Pensamientos Él nos ayuda Como lo hizo Y nos bendice Mire como lo hizo Con las comadronas Hebreas Así que él Escucha nuestras Oraciones Librándonos De la esclavitud Del pecado Si nos mantenemos Fieles a él Entraremos En la suprema Tierra prometida Y viviremos En paz Con él Para siempre Que dice Si oramos Y le damos Gracias a Dios Por esta Palabra Que nos ha dado Y estamos Dando esta palabra Hasta hoy Hoy sábado Porque el material Nos vino Un poco Tarde Pero ya la otra Semana Primero Dios El miércoles Estamos Presentando Esta lección Podemos entonces Si hemos estado Esclavizados Por estos Faraones Dios nos hace Libre En el nombre De Jesús La palabra Dice Y conoceremos La verdad Y la verdad Nos hará Libre Señor y Padre Celestial Gracias por esta Palabra Que ha venido A tiempo Y fuera De tiempo En el nombre De Jesús Señor Yo te pido Libertad Por mi hermano Por mi hermana Si ha tenido Un tiempo De esclavitud Señor Quizás de Esclavitud Por el desánimo Por el mal carácter Señor Por la idolatría Por el chisme Por la murmuración Por la queja Señor Que te ha desagradado A ti O quizás Ha estado viviendo Señor Una esclavitud O un tiempo De injusticia Quizás Por sus padres Por una autoridad Señor Que él tiene Por sus líderes En el nombre De Jesús Señor Que su corazón Que nuestro corazón No vaya a brotar Ninguna raíz De amargura Padre Por esa injusticia Ayúdanos a perdonar Perdonamos Toda injusticia Señor Quizás de nuestros padres Nuestros hermanos mayores De nuestros libres En la iglesia Quizás Señor En la sección En el distrito En el departamento Señor A nivel nacional Quizás No sabemos En el nombre De Jesús Pedimos liberación Y restauración Consuelo Fortaleza Y sanidad También Señor Del alma Del cuerpo De nuestra mente De nuestro corazón En el nombre de Jesús Si usted no ha recibido Al Señor Como su único Y suficiente salvador Haga conmigo Esta oración Se ha alejado Le ha dado las espaldas A Dios También Padre celestial Hoy reconozco Que soy pecador Que te he desobedecido Que he vivido Mi propia vida Sin tener en cuenta Señor Tu palabra Tu voluntad Tus propósitos Para mí Hoy me arrepiento Y te pido Perdón Escribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borres Jamás Acepto A Jesucristo Tu hijo amado Y su sacrificio En la cruz del calvario Como mi único Y suficiente salvador Ayúdame a hacerte fiel Hasta el final En el nombre de Jesús Amén